Hola, yo soy Silvestre y esto es Cerca Gersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, La Tercera Ola, de Alvin Toffler. Comenzamos. Para comenzar, una breve aclaración. Si bien por alcance de nombre, La Tercera Ola podría sonar más o menos parecido a libros como La Quinta Ola o La Tercera Ola del Fascismo, este libro no tiene nada que ver con eso. No es una distopía ni tampoco un libro sobre el fascismo. La Tercera Ola es un libro de análisis histórico global. Pocos libros abarcan tanto como este libro, son tan ambiciosos en ese sentido. Creo que lo único que podría asemejarse a La Tercera Ola en cuanto a lo que abarca sería Sapiens, de Yuval Harari. Un libro que también es muy bueno y que también recomiendo. Eventualmente haré una reseña sobre eso. ¿Cuál es la tesis de La Tercera Ola y qué le da su nombre? La Tercera Ola. Alvin Toffler propone que la historia se divide en tres grandes olas de cambio. Hasta ahora podrían haber más. Y estas son las siguientes. La invención de la agricultura, que sería la primera ola. La revolución industrial, todas ellas, que sería la segunda ola. Y la actual revolución, que es algo incierto todavía. Sería muy fácil llamarla la sociedad postindustrial, pero no sería correcto del todo. ¿Qué significan estas tres olas de cambio? Inicialmente, la humanidad es recolectora cazadora. En ese orden, más recolector que cazador. Y la invención de la agricultura, el hecho de cultivar el propio alimento y tener animales domesticados para usarlos, con diferentes fines, tanto como de alimento como de energía, significó una gran revolución. Y, en términos de Alvin Toffler, una ola de cambio que recorrió todo el mundo. Y tuvo orígenes más o menos pequeños. Norteamérica, Sudamérica, Mesopotamia, más o menos el mundo oriental. Son pequeños focos donde se origina esta revolución, esta ola de cambio, que fue la invención de la agricultura y que permeó hacia todas las sociedades colindantes. Y la invención de la agricultura genera una verdadera cosmovisión nueva. Las familias como núcleo productivo, el arraigo a la tierra, el uso de la energía animal. Es una verdadera civilización, con todo lo que ello conlleva. Con una visión religiosa, una visión social, una visión familiar, una visión de la naturaleza. Acordes a ese modelo de producción. Y sí, la producción, los medios de producción, van a ser muy importantes para Alvin Toffler en este análisis. Porque él en su juventud fue marxista. Entonces, obviamente, va a estar influenciado por esto que es el análisis histórico del materialismo histórico. Luego de eso, por ahí por 1700 y algo, va a aparecer la segunda gran ola de cambio. Que se conoce como la revolución industrial. Y entonces, la humanidad pasa a usar su propia energía, aumentada por ciertas maquinitas o por ciertos animales, a usar energía almacenada, en la forma de carbón. Y en la forma de la potencia del vapor. La revolución industrial va a generar toda una gran ola de cambio. Y no se trata solo de la forma en que se empezaron a producir, por ejemplo, los telares en Inglaterra. Sino que se trata de algo mucho más profundo. La revolución industrial requiere que cambie la mente de las personas. Requiere que cambien los hábitos de consumo, de producción, de forma de vida. La familia como núcleo productivo ya no existe. Ya no es esta gran familia extensa con las patriarcas y las matriarcas y todos los hijos que van a formar parte del núcleo productivo de la familia. Sino que la producción ahora se desplaza. Se desplaza fuera de la familia, fuera del individuo. Ya no eres tú el que produce tu propio alimento, sino que eres tú el que produce algo en una fábrica. Y a cambio te dan dinero. Y ese dinero, que es un símbolo de tu trabajo, tú lo intercambias por un alimento. Indirectamente obtienes tu alimento. Ya no eres tú el que produce. Ya no eres tú un prosumidor, como lo declara Alvin Toffler. Que es este productor consumidor. La persona que es capaz de producir sus propios alimentos y sus propios utensilios. Para que todo esto pueda funcionar, hay que hacer un gran cambio en lo que es la educación. La educación deja de estar a cargo de la familia. Y los nuevos mitos ya no son los mitos religiosos, sino que son los mitos de la nación-estado. El Estado, a través de la educación pública obligatoria, va a fomentar esta nueva mentalidad industrial. Lo que Alvin Toffler llama la industrialidad. La realidad industrial. La escuela va a servir como adoctrinamiento para la juventud. Se nos va a enseñar que tenemos que llegar a cierta hora, que tenemos que estar uniformados, que tenemos que estar silenciosos y callados, que tenemos que aprender a trabajar en ciertos grupos. Porque eso nos enseña en una lógica fordista de la cadena de producción. De esta forma, valores como la puntualidad, la seriedad, la objetividad. Todos esos son valores que se van a fomentar mucho en esta nueva generación de personas que van a ser preparadas para el mundo industrial. Por lo general, van a ser hombres. Y Alvin Toffler tiene la visión de que es de este momento cuando empieza a surgir esa diferenciación sexual en cuanto a la mente de las personas. Esta escuela de tipo fabril y posteriormente el trabajo de tipo fabril mecanizante va a hacer que los hombres desarrollen una mentalidad mucho más afuera de las emociones. Una mentalidad mucho más objetiva. Y las mujeres van a seguir por mucho tiempo dentro del hogar. No se abre realmente el trabajo a la mujer hasta que los hombres son absorbidos por estas guerras grandes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En ese momento es cuando la mujer pasa del mundo hogareño al mundo del trabajo y empieza a exigir sus derechos y el rol hogareño es altamente subjetivo. No está estrictamente cronometrado como lo podría estar el trabajo en la fábrica. El trabajo en el hogar es mucho más laxo, pero no por eso menos duro. El trabajo en un hogar puede ser muy duro, pero tiene tiempos que son mucho más humanos. Y no todos los días empieza ordenando la casa de las mismas formas o haciendo las mismas comidas. De esta forma, la mente de la mujer y la mente del hombre fueron modificados por la revolución industrial y no serían una consecuencia genética. Una tesis bastante interesante. Pero el gran eje en torno al que va a girar toda esta civilización de la segunda ola va a ser la división entre la producción y el consumo. Esta división es tan potente que va a significar la verdadera transformación de todas las esferas, de todas las acciones humanas. Al dividir la producción y el consumo hay que organizar toda una nueva psicósfera. La psicósfera de la segunda ola, la industrialidad. Y para hacer esto, la sociedad de la segunda ola, la sociedad industrial clásica, se va a basar en ciertos principios fundamentales. Como lo son la maximización, la centralización, la uniformización y la sincronización. Todo esto va a quedar plasmado en las instituciones y en los funcionamientos de la segunda ola. El hecho de que existan los estados nacionales, bancos centrales, las organizaciones centralizadas, los tiempos sincronizados, la producción maximizada, las leyes uniformes, las monedas. La división entre la producción y el consumo va a requerir cierta uniformización. Para poder vender un producto, era necesario que el producto fuera estandarizado. Y esto, según Alvin Toffler, también empezó a crear mentes estandarizadas. Todas las personas en un momento se vestían igual, todas las personas calzaban igual. La variedad, la diversidad, no es algo nuevo. La diversidad siempre existió porque eran las personas que se producían sus propias ropas, cada familia o cada pueblo. Si tú ibas a un pueblo que estaba a 5 kilómetros más allá, te ibas a encontrar con un montón de gente muy diferente. Pero la segunda ola hace que tú podrías pegarte un viaje de miles de kilómetros en tren y encontrarte con gente muy parecida a la tuya, que hablara con los mismos acentos que tuviera la misma ropa. Y esto se produce por la maximización, la sincronización, la uniformización. Todos estos factores van a hacer que la civilización de la segunda ola sea una civilización estandarizada. Pero llega un momento en que esto va a empezar a romperse. Van a haber diferentes factores que van a confluir en esto. Uno son las guerras mundiales y el otro es la crisis del petróleo de los años 70. Cuando se empieza a cuestionar el modelo, cuando el modelo empieza a dejar de tener este exceso de energía infinito prácticamente. Alvin Toffler con mucha claridad nos dice que toda la civilización de la segunda ola, con sus precios baratos, con su maximización de la producción, hubiera sido imposible sin este trato colonialista. Con la norma del primer precio fijado con condiciones abusivas, con condiciones dispares. Pero cuando estos pueblos empiezan a descolonizarse fruto del debilitamiento que han tenido las potencias de Europa, empieza a cambiar la lógica. Es inevitable también pensar que el auge de los totalitarismos generó toda una nueva forma de ver la educación y que era necesario cambiarla. Que esta educación de tipo fabril, centrada en la obediencia ciega, no era buena para las democracias y por lo tanto había que empezar a cambiarlas. Surgen también cambios en la mentalidad colectiva, lo que Alvin Toffler llamará aquí la nueva psicósfera. Y todos estos cambios van a generar un nuevo auge del prosumidor. Pero esta vez ya no un prosumidor de tipo artesanal, sino un prosumidor que va a utilizar una tecnología altamente avanzada para ir de hecho contra la cultura. Y hay tecnologías que van a ser cruciales para esto. Por ejemplo, toda la tecnología que tiene que ver con el hágalo usted mismo. El hecho, por ejemplo, de que un taladro ya no sea algo enorme, con hartos cables y muy pesados, que solamente estaba en las industrias. Algo que tú puedes de hecho tener en una mano y utilizarlo de una forma muy fácil. Todas estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, la tecnología, por ejemplo, de impresión, van a ser radicales porque van a generar una desmasificación de los medios impresos, como son los periódicos o los libros. Ya no se va a requerir de una gran multinacional altamente centralizada, altamente uniformizada, con una línea editorial muy estricta, sino que van a haber un montón de personas que, gracias a la tecnología, por ejemplo, de la fotocopia, van a imprimir sus propios libros, van a imprimir sus propios periódicos y de esta manera generar una corriente contracultural. Pero eso apenas sería la punta del iceberg, porque justo cuando Alvin Toffler estaba escribiendo este libro, en 1970 y algo, publicándolo en 1979, surgen la revolución de los computadores. En ese momento, pocas personas sabían para qué servía un computador, pero aún así Alvin Toffler se aventuró a pensar que existirían ya las redes sociales. Que los computadores se convertirían en algo muy barato, muy portable y altamente interconectado. Que la nueva psicósfera ya no estaría altamente uniformizada por estos medios masivos de comunicación, sino que serían las personas generando su propio contenido, como lo que yo estoy haciendo ahora. Como las personas que están en los podcasts, como las personas que están en los impresos. Toda esta nueva revolución tecnológica está a cargo del prosumidor. Es el prosumidor el nuevo centro de la información. Al punto que lo podemos ver hoy en día en las noticias, mucho de lo que sale en la televisión son de hecho imágenes que fueron tomadas por personas con sus propias camaritas de mano, subidas a sus propias redes sociales. La nueva agenda ya no está centralizada, ya no está uniformizada, ya no está sincronizada. O sea, puedes ver este video en cualquier momento, puedes verlo en 10 años después de que yo suba el video. Todas estas lógicas de la segunda ola, de la uniformización, de la maximización, de la sincronización, empiezan a verse derribadas. ¿Hasta qué punto puede afectar la tercera ola? Bueno, aún lo estamos viviendo. Es una ola de cambio que según Toffler empezó después de la posguerra, de la segunda guerra mundial, y que todavía está avanzando por el mundo. Que podría ser muy violenta o podría ser muy pacífica. Todos los cambios, las grandes revoluciones, las grandes revueltas que hemos visto en la última década, en la primavera árabe, por ejemplo, en las revueltas aquí en Chile, que han ocurrido en el 2000, 2006, 2011 y 2019, todos estos grandes movimientos de masa que han ocurrido en los países, tienen que ver con el cambio de la lógica, de la segunda ola a una nueva lógica. De esta lógica, que en algunos países puede ser dictatorial o con herencia dictatorial, o que excesivamente centralizada, todos estos cambios tienen que ver con este cambio de civilización que está ocurriendo hoy. Y es que todos los pilares de la segunda ola, como la división sexual del trabajo, como qué se entiende por una familia, qué se entiende por un trabajo, todo esto se está modificando ahora mismo. ¿Dónde podemos ver las primeras señales de la tercera ola si es que está pasando en nuestros lugares? Por ejemplo, Alvin Toffler, lo más básico que te dice es, mira las calles. En una sociedad típica de segunda ola, altamente sincronizada, existe la hora punta de la mañana y la hora punta de la tarde. Son momentos en que toda la gente va al trabajo y son momentos en que toda la gente se devuelve a sus casas. Pero avanzando hacia la tercera ola, los trabajos ya no están todos sincronizados. No todas las personas entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde, sino que hay personas que trabajan a diferentes horas. El poder elegir tu propio horario es algo muy propio de esta tercera ola. El hecho de que ya no existan todos los trabajos en una fábrica, sino que un montón de personas trabajen servicios. Y estos servicios, de hecho, pueden hacerse desde casa. Pero obviamente no todas las personas van a querer trabajar en sus casas porque a veces molesto, porque a veces hay ruido y porque simplemente el hecho de estar en sus hogares no los pone en situación de trabajo. Pero pueden crearse nuevos espacios, como son los maker places o como lo son los espacios de creadores que tiene YouTube en países como México, creo. Que son estos lugares habilitados, capacitados, con todo lo que necesitan los creadores de contenido o todo lo que necesiten los creadores de objetos, como son los maker places, con harto circuito, harto Arduino, impresoras 3D. Y estos nuevos lugares, estos nuevos espacios de creación se convertirían en un núcleo descentralizado. Trabajarías con un montón de personas con las cuales no estás compitiendo. Seguramente cada una de esas personas estaría trabajando en lo suyo, en algo particular. Y aún así podrían colaborar entre sí. Pero serían espacios mucho más amigables que la vieja fábrica. Espacios donde el humano no está encadenado a la maquinaria de producción. Un espacio amigable, un espacio de producción a la medida del ser humano. Y no el ser humano como parte de un engranaje más de la maquinaria. Aún así, este libro tiene varios errores. Y creo que no hay que tomárselo como si fuera una biblia. He visto que hay personas que toman este libro como si fuera una especie de autoayuda. O un libro que te va a ayudar en los negocios. Pero no hay que tomárselo tan así. Tiene errores y obviamente está sesgado. No va a ser totalmente adecuado para las personas que no vivimos en los países del primer mundo. Porque son lógicas diferentes. Se nota que Alvin Toffler está pensando siempre en el prosumidor como una persona que trabaja en el ámbito de los servicios. utilizando alta tecnología, pero es que esa tecnología tiene que producirse en alguna parte. En algún país se produjo esta cámara, se produjo ese aro de luz, en algún país se produjo ese computador. No lo vemos porque ha sido terciarizado. Toda esa producción estaba migrando a países donde la legislación laboral y la legislación ambiental eran muy débiles y donde era mucho más rentable producirlo. Entonces tenemos que tener el ojo ahí de que todo lo que nosotros necesitamos, los medios materiales desmasificados que necesitamos para esta nueva revolución de la tercera ola, se están produciendo bajo condiciones materiales de segunda ola, condiciones semiesclavizantes en muchos casos y tenemos que ser conscientes de ello. Aún así, con todo, con todas las cosas que faltan y podrían estar equivocadas en este libro, creo que a grandes rasgos es un libro muy bueno. Es un libro como pocos. Me encanta que Alvin Toffler se atreva al panorama global, que se atreva a ir más allá, más allá del pequeño análisis. Esa nueva síntesis, esa capacidad de tomar un montón de cosas y armar un sistema y poder analizar este sistema es lo que Alvin Toffler nos invita a hacer con este libro. Y con esta invitación a ver el panorama amplio, a ver más allá, a ver cómo se interconecta todo y a ser capaces de ver un sistema y tener una síntesis de ello, termino la reseña de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Esto fue la tercera ola de Alvin Toffler. Nos vemos. Alvin Toffler